Este es mi super ayuda y mi super tip. Es una pelota de pilates. Y esta pelota de pilates, si han visto mis antiguos videos, pues yo siempre me siento aquí para contarles. Pero ha sido mi salvación. Esta pelota, hagan de cuenta que cuando los bebés vienen en el vientre materno, están acostumbrados a cierto movimiento. Entonces para calmar al bebé, yo lo que utilizo es esta pelota. Bueno, iba a hacerles el video cuando mi bebé estuviera llorando para explicarles cómo calmarlo, pero pues los lloridos no dejan que les platiquen. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a contar cómo se hace y después subo otro que vean cómo realmente funciona, porque la verdad es increíble que todas las veces que lo he hecho funciona. Entonces, cuando está así, lo que tienen que hacer es toman a su bebé, lo acuestan y lo cubren con una mantita, de tal manera que los bracitos les queden un poquito pegados al cuerpo, o sea, que se sientan así apretaditos, apapachaditos. Y lo cubren porque también el calorcito, digamos que si es que tiene cólicos o si es que tiene gases, el calorcito les hace muy bien. Entonces lo cubren. Después toman a su bebé y lo ponen en su brazo como si lo fueran a arrullar, en posición de arrullar, con su cabecita apoyada en el codo. Lo ponen aquí y simplemente empiezan a, digamos, a brincar un poquito. No muy fuerte, ¿no? Porque pues al bebé pues tampoco le gusta y le pueden hacer un poquito de mal. Pero suavecito así, brincando. Después, el arrullar de un lado para el otro, pues eso todavía los arrulla un poquito más. Entonces brincamos suavecito y movemos al bebé de un lado al otro. Otra cosa que les funciona muy bien cuando están haciendo esto es hacerles algún sonido. Hay muchos sonidos blancos que, pues bueno, pueden poner en YouTube sonidos, ruido blanco o sonidos blancos. Y ahí pues les puede aparecer varios ruidos que les pueden ayudar. O simplemente ustedes pueden hacer algún ruido que a ustedes les funcione. Por ejemplo, yo le hago a mi bebé. Y eso pues le encanta o si no, pues le cantan o le hablan o algún sonido que les tranquilice. Así. Es súper importante también que uno esté tranquilo. Porque si uno se estresa, pues le comparte ese estrés al bebé. Entonces, cuando su bebé esté así, pues nosotros hay que entender que, bueno, vamos a encontrar la solución. Bueno, yo les prometo que con este, que con esto, con este experimento que les estoy enseñando, les va a ir bien. Y no se estresen, o sea, quédense tranquilas para que su bebé también esté tranquilo. Y lo último es, bueno, lo estoy arrullando así. Estamos botando, le estamos haciendo un sonidito constante. Y con el otro brazo le puedo dar un poquito de palmaditas en las pompas. Eso les fascina. De hecho, hasta para dormirse. Bueno, yo calmo tanto al bebé con eso que en dos minutos no solamente se tranquiliza y para de llorar, sino que se duerme. Entonces, ya que se duerme, pues lo pongo en el transat, en la sillita o en su cuna y listo. Entonces, bueno, voy a hacer la prueba después de que cerremos este video para que vean cómo funciona. Besitos, mom. Saludos desde Francia. Saludos desde Francia. Saludos desde Francia. Besito ya.